Todo el dinero que dijo el mentiroso de Felipe Calderón de los 42 mil millones de pesos de transferencias para Luz y Fuerza, dijo que era para los privilegios de los trabajadores pero en su tercer informe de gobierno que ya lo tenemos dice tácticamente, dice ese dinero es para el subsidio a las tarifas de Luz a los usuarios finales dice ese dinero no se usa para la operación de las empresas del Estado para CFE fueron 91 mil millones de pesos de subsidio en el 2009 para Luz y Fuerza fueron 41 mil millones todo ese dinero aprovechó el gobierno de Felipe Calderón para llevarse más de 130 mil millones de pesos de subsidio que era para los usuarios finales se quedó con todo ese dinero por eso hoy ven los usuarios un incremento a la tarifa eléctrica de más del 100% y los apagones 12 mil de camaradas hoy las compañías contratistas se están robando el cobre para poner a Lumi traen los vehículos de Luz y Fuerza y hoy estamos entregando al gobierno del Distrito Federal para que incaute también y a los diputados todo el material y equipo herramienta la próxima semana ya está la comisión plural de la Cámara de Diputados y el jueves va a denunciar su visita a los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro Federal porque la empresa no se ha ido ahí está quitaron al director de Luz y Fuerza que lo quiten porque es igual de bandido porque lo quieres ver que Alfredo Anías Ayú hizo los apagos con Felipe Calderón esa es la única facultad que tiene el ejecutivo administrar quitar y poner administradores pero con un acto administrativo no puede cancelar ni extinguir a una empresa pública y del Estado tampoco puede acabar con un contrato colectivo ni mucho menos con un sindicato de 96 años como el ESMED por eso este documento que hoy nos llevamos de esta audiencia es oro molido para poderle demostrar al pueblo de México y al Congreso que todo el abuso que viene haciendo que China crece Alfredo Anías en manos de quien en manos de quien pusieron una empresa del Estado Néstor Pérez Moreno Díaz aquí en el listado nada más para todo que pusieran el yate el Ferrari y los millones de dólares que le dieron pero hay otros implicados uno de ellos es Benjamín Contreras el secretario de electricidad con Keohina Kese está implicado en las investigaciones en Houston está implicado el director de generación de CFE está implicado hasta un hermano de Genaro García Luna la Secretaría de Seguridad Pública Federal Camaradas ese es todo el cárcel de la electricidad y todos los que buscan entregar el patrimonio de nuestra nación a los intereses extranjeros por eso a este año de resistencia que vamos a continuar en la lucha la asamblea del pasado jueves nos da una muestra de miedo les perdona ya en el Palacio de los Deportes a un año mostramos el músculo y la dignidad la honradez y legitimidad que tiene este gran sindicato mexicano de electricistas hoy vamos a preparar las acciones del próximo lunes el lunes estamos dando cita a retes temprano en el sindicato para poder coordinar porque estamos aquí nos están escuchando las colondrinas las colondrinas están en los alandres y eso es lo que hay gente de la nación aquí incluso hay gente del traidor de Alejandro Muñoz y hoy todavía le dice a su gente dice es que no nos han podido entregar las fábricas y los postes por culpa de Martín y su gente ¿cómo le van a entregar si son bienes nacionales? y hoy aquí se demuestra que le entregaron toda la infraestructura en un documento como dato a la Comisión Federal de Electricidad ¿cómo van a desincorporar si no han modificado la legislación en nuestro país? pero hoy lo siguen engañando muchos de aquellos que optaron por las migajas del gobierno que hicieron no demanden porque los va a contratar la CFE y ya se pasó el tiempo para demandar lo del patrón sustituto y los engañaron afortunadamente los que no hemos optado por las migajas del gobierno estamos amparados en esta demanda que estoy seguro que se las vamos a ganar camaradas que se las vamos a ganar y esta empresa seguirá siendo del Estado nos tienen que pagar todos los salarios caídos desde el lugar que entraron de manera ilegal hace un año 10 de octubre no se olvida solamente los ventas de la noche a despojarte de tu patrimonio a dejar tristeza amargura desesperación y encabronamiento esas gentes no son ni mexicanos y tampoco son revolucionarios simple y llanamente son criminales camaradas son criminales entrar en la noche a despojarte del único patrimonio que es nuestro trabajo no tiene otro calificativo más que ese son criminales pero afortunadamente hoy el gobierno de Felipe Calderón está reformado al Estado de México de la opinión internacional hoy mantengamos la unidad porque hay todavía quien busca dividir a este movimiento de defensa del sindicato yo celebro yo celebro que en este movimiento se han sumado las esposas de los compañeros jubilados se han sumado las familias de los compañeros en la resistencia se han sumado los hijos de los compañeros que estaban en la resistencia somos una familia electricista que tenemos la enmienda de defender este gran sindicato que hace más de un siglo un grupo de compañeros sembraron la semilla se reunieron en la subestación la mana por la noche un grupo de compañeros doscientos compañeros para crear este gran sindicato mexicano de electricistas que en el marco del centenario y bicentenario nosotros decimos la clase trabajadora no tiene nada que festejar pero si mucho que luchar porque respeten al sindicato mexicano de electricistas porque nos agradecen el contrato colectivo de trabajo y por dar una tarifa social a los usuarios y una mejora del servicio eso es lo que estamos comprometiendo con el pueblo de México ocupar la mano de obra calificada de miles de electricistas que nos hemos forjado en las redes de distribución aérea subterránea en las líneas de transmisión en la construcción de infraestructura en la generación de electricidad nosotros si lo sabemos hacer ya que ellos se están matando y le están haciendo un bueno a la economía de nuestro país por eso a un año de la resistencia estos que nos quieren extirir no nos quieran hacer tampoco nos verán morir porque aquí hay gente valiente con dignidad y principios por defender al sindicato mexicano de electricistas que viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas viva gracias quebradas vamos